El volcán Popocatépetl no cesa su actividad y aunque esta mañana su fumarola se dirigió hacia San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tlaxcala e incluso hacia el Golfo de México, a esta hora tenemos al volcán Popocatépetl con su fumarola sobre la ciudad de Puebla, por lo que no se descartaría caída de ceniza en las zonas de San Pedro, de San Andrés Cholula y de manera particular hacia el nororiente de la capital de Puebla. Esta mañana el aeropuerto Hermano Cerdán se mantuvo cerrado a la navegación aérea prácticamente desde las primeras operaciones del día a las 6 de la mañana, poco después del mediodía de hoy, el aeropuerto reabrió a la navegación. Por cierto que hoy es el cumpleaños del volcán Popocatépetl. Lo festejan los habitantes de las comunidades más cercanas al cráter y lo hacen con música como lo tienen en pantalla, pese al riesgo que implica subir hasta la zona del volcán, algunos se arriesgaron este día. La policía mantuvo cerrados aquellos accesos, pero de cualquier forma hubo algunas personas que se fueron veredeando para llegar a la zona del volcán. Santiago Salicintla en las faldas del volcán Popocatépetl.